Estoy aquí, en el mirador El Calvario, de la ciudad de Saruma, en la provincia de El Oro. Hace tres días salí de mi casa, un sábado por la mañana, a emprender una aventura que me había propuesto hace algunos meses y que finalmente dejé de posponer, y se dio a dedo, con sólo un termo de agua y ningún plan B. Ningún billeto escondido en el zapato, ninguna sim card escondida por ahí, por si acaso, como tanta gente me recomendó, ¿no? Esta aventura fue en serio, entregado a la fe y a la confianza en el universo, y a la vida, y a mi país. Así que, ¿cómo llegué acá? ¿Y cómo sigue esta aventura? Es una historia muy interesante de vivir, y espero que también le contara. Mi nombre es Roberto Manrique. Luego de tomarme un tiempo fuera de mi trabajo en la actuación, me di cuenta que era hora de un nuevo recorrido. Y decidí viajar durante una semana por mi país, Ecuador, solo, sin dinero y sin teléfono. Viajando a dedo, comiendo lo que la gente me brinde, y hospedándome donde me reciban. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que se puede confiar en el mundo. Que hay mejores personas de lo que se cree. Que necesitamos menos cosas para vivir de las que desesperadamente buscamos. Que cuando abrimos el corazón tanto para dar como para recibir, todos somos bienaventurados. Esta es mi historia tal cual la bebí. Recuerden que les comenté que una gran bendición me trajo tremenda compañía. Pues sus nombres son Dorita, Sandrita, y de hecho toda la familia Villarreal. Que cuando me vieron deambulando por el cementerio, me invitaron a disfrutar nada menos que un tigrillo y un café. Joyas de la culinaria zarumeña. Es la primera vez que vengo a Zaruma, les cuento. ¡Ah, es un tigrillo! Y es más, pues recién llegué ahí. ¡Ah! Por eso es que me llamó la atención de verle a usted, digo, qué raro usted en el cementerio, todo un actor famoso. Qué raro verle en el cementerio, pero dije, a lo mejor está filmando algo. Más o menos, estoy haciendo este viaje, solo, y lo estoy filmando. Ajá, entonces llegué hasta ahí y dije, ve, voy a entrar a conocer el cementerio, a ver qué tal. Y mire usted, terminé invitado a conocer Zaruma con anfitrionas. Muy bien, vamos a intentar tomar un cafecito a un actor de su calidad. Gracias, muy amable, muchas gracias. Dos, cuatro. Venga, venga, por favor. Voy a invitar a la casa de Zaruma, que es muy humilde, pero le vamos a tratar con mucho cariño. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Para que deje sus cosas hasta tomar a cada un cafetito. Perfecto. Estamos solitas, no te preocupes, con toda confianza. Nadie le va a coger nada. No hay problema, claro que sí. Gracias. Venga, venga, por favor. Aquí deje, si gusta. Ok, sí, perfecto. Aquí deje sus cosas y nosotros. Ok. Donde menos interrumpa, creo que acá. Listo. Venga, para que por favor nos atiendas con un tigrillo y le presento al actor. Buenas. Vija, Alberto Manrique. ¿Cómo está? Mucho gusto. No lo pica, de novedas, no lo pica. Mucho gusto. No, ay, pero qué lindo. Debo confesar que mi principal expectativa con Zaruma era comer tigrillo y tomar café. Sí, sí, así como suena. Justamente eso que estaba haciendo ni una hora después de haber llegado. Luego mis anfitriones me ofrecieron un pequeño tour en el que se empezaba a destacar no solo la belleza de la ciudad, sino también de su gente. Bienvenido a Zaruma. Muchísimas gracias. Es un gusto recibirlo a nombre del gobierno municipal presidido por nuestro alcalde y quien le abra a Milba Cabrera, soy la jefe de la unidad de turismo. Gracias por visitar nuestra ciudad, Saluma, una ciudad de interés turístico nacional, patrimonio del Ecuador. Aspiramos a ser patrimonio de la humanidad y lo sobresaliente de nuestra ciudad es que es una ciudad única por su trazo urbano, sus casas de principio de siglo, su exquisita gastronomía y sobre todo su gente. ¡Ay, Dios mío, qué belleza! Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estamos caminando por la calle 9 de octubre. 9 de octubre. Una calle muy colonial, muy típica, se puede decir una de las principales. Descubriendo la arquitectura de Zaraguro que la hace tan especial, ¿no? Aquí realmente la gente valora el cuidar esa riqueza arquitectónica, esa riqueza cultural. Y las casas son restauradas. Cierto. O sea, las casas se mantienen como fueron originalmente lo colombiano. Claro. ¿En esa nació usted? Sí, en esta, en la de abajo. Ahí vivió mi madre. Muchos, muchos años nací yo. Y mis otros hermanos, la mayoría, en la 9 de octubre. Donde usted viene tomando ahorita. Ajá. Antiquísima, ¿verdad? Esta casa está como para mí. En esta casa siempre hay un plato de comida para compartir con un necesitado. Ajá. 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 Este es un selfie necesario. Necesario. Qué lindo, Zaraguro. Qué paz, qué tranquilidad, qué belleza, qué arquitectura, qué gente. Qué amor. No, 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 no. No, 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 no. Wow. Amita frita. Buenos días. Amanece en Zaruma. Amanezco feliz en la casa de Los Villarreal, En la casa de la hermosa abuelita Dorita y su adorable y elegantísima hija Sandra Hoy pinta que va a ser un día muy rico también Pues he sido invitado por Melba que trabaja aquí en el departamento de turismo de la ciudad Para ir a Sexmo, una mina Así que acá vamos a salir de la casa, son las 9 de la mañana Y estamos camino a encontrarnos con Melba para empezar ese recorrido Gracias Antes por favor Antes de nada, bienvenidas, bienvenidos a acá a la mina Esto ya como vieron en el video está para turismo, no hay ningún problema Es una mina muy antigua que tiene cerca de 500 años Hasta el año 1998 trabajaron A partir del 2004, esto viene ya a funcionar desde la parte turística Son 5 cuadras, 500 metros uno puede recorrer Sí, pero como pueden darse cuenta, aún están los rieles donde salían los carritos con el cuarzo El canal que es la filtración del agua de la montaña Historias como de fantasmas, apariciones o algún tipo de misticismo alrededor del trabajo minero En las minas, los mineros conversan, que ellos sí escuchan ruidos, personas Aquí en las minas, antes, en el siglo XVI, metían todo el mundo, porque la gente era como esclavo Incluso, han habido 3 mineros trabajando, bueno, si es un mecánico, han estado soldando dentro Y mandan, este, una gaveta con 3 comidas, 3 almuerzos, por ejemplo Y solo estaba en la mina, eso ha sido un mes o dos Y ha llegado una persona pequeñita con un sombrero que le dicen el duende acá, ¿no? Y el duende ahí se les ha quitado la gaveta y para la comida, y se quedaron sin comer Y ellos han salido asustados Y entró el dueño, parece que las personas que estaban ahí son personas serias, son personas mayores Y entró el dueño a ver, que nunca encontraron la gaveta ¿Cómo puedo hacer para tener una cita con el duende? Más tardecito se queda, viene... Solito, más tarde de noche, viene Muchísimas gracias Estamos aquí en la fábrica de dulces Doña Cleme Y resulta que tienen este maravilloso cultivo de cacao, de banano Hay limones Y hay este gran, 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 gran árbol amarillo Bajo el cual nos encontramos Que bota esta flor, que pueden ver aquí Y en este momento Nos llueven flores Hay algo en esta experiencia que te hace volver a lo esencial Que te hace disfrutar cada oportunidad Como única Hay algo en esta experiencia que lo hace Que hace a cada momento de un valor nuevo De un valor mayor del habitual Es una belleza Este es el olor de este limón Es un cañón abajo de verde Yo ayer veía a un amigo Que le ha ido a Estados Unidos Que le ha ido a hacer un recorrido de una hipóscola Un cañón colgado Un cañón igualito a ese Es chistoso porque le ha ido y todos señalan hacia allá Como en señal de no puedo Hacen como No, es que voy para allá ¿De dónde más creen que voy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!